Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir y perdón por la demora, pero bueno, ya saben cómo es esta ciudad. Bueno, bienvenidos a nuestro Meetup de mayo de este año. Esta vez, bueno, tenemos a alguien de ahora porque nos va a hablar. Su chela está interesante, promete mucho. El día de hoy también nos están patrocinando las cervezas y las chelas. Muchísimas gracias a Aracol por ese esfuerzo. Entonces, pues bueno, un mensaje rápido. Recuerden que la comunidad la hacemos todos. Entonces necesitamos que igual ustedes manden sus propuestas de charlas. Hay por ahí unas charlas que ya alguien ha mandado y pues bueno, necesitamos su participación. El día de hoy vamos a hacer dos charlas. Regularmente estábamos haciendo una. El día de hoy queremos complementar con otra más de DevOps que me va a tocar a mí. Pero bueno, queremos involucrarnos a ustedes también. Entonces, igual ya saben, si todavía no se sienten con... Recuerden que esta comunidad no necesitamos a alguien súper experto en el tema. Necesitamos a alguien que le guste compartir algo con respecto al ecosistema de Cloud Native. Entonces, eso es importante. Si aún así tienen como dudas o sienten como nervios o quieren ayuda, pueden acercarse. Y pues bueno, les podemos dar tips, igual si quieren, nos mandan su material antes, lo revisamos. De ellas que también se animen, ¿no? No es que vengan acá y así súper pro todo, ¿no? Bueno, tranquilos. En esta comunidad entendemos que muchos de estos temas también son en muchas ocasiones nuevos para la industria. Pues entonces, sin más, muchísimas gracias. Voy a presentar a Omar Ramírez que nos va a hablar de Cloud Native con Oracle, ¿no? Gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Es un gusto, es un honor y un privilegio tenerlos aquí. La verdad es que este es al menos mi segundo YouTube con Cloud Native. Y bueno, agradecer también a Domingo que nos dio el espacio para estar aquí con toda la comunidad presentando. ¿Cuál es la alternativa y la opción que tenemos por allá afuera con Oracle? Y bueno, primero el SIG Harvard Statement, que es la manera de decirles que, bueno, lo que voy a presentar y los demos que voy a dar y la información que voy a compartir de alguna manera es de carácter informativo. Obviamente tenemos información pública en los portales. Entonces, cualquier cosa, duda o aclaración, vamos a estarla revisando puntualmente. Y bueno, ¿por qué se dio este tema de immersion en el meetup pasado? Empezamos, estuvo muy bueno, fue de Chaos Engineering. Estuvimos ya conversando al final con la gente involucrada y decían, oye, yo no sabía que Oracle es jugador de open source. Y tampoco sabía que tenía propuesta de Cloud Native. Sería bueno que dieran una conversación, hablé con los muchachos y bueno, pues, afortunadamente se pudo dar. Y bueno, mi nombre es Omar Ramírez, yo soy Master Principal Sales Consultant de Oracle Cloud Business Group. Y bueno, me dedico a la adopción de Cloud Native en Latinoamérica. Y soy, bueno, entusiasta de DevOps. Me apasiona mucho la tecnología y la música, por supuesto, y trajimos invitados especiales. También traje a la gente de Cloud Native, pero de la división de base de datos, es la gente de MySQL. Iván Fernández, por lo menos, por acá. También traje a la gente de Partners, un rigor del Castillo Negrete, quien nos ayuda a que los socios de negocio adopten las tecnologías de Cloud Native. Y trajo un socio de negocio, que por ahí también están en la audiencia. Muchas gracias por venir. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Bueno, el Cloud al final ya es una realidad. El Cloud ya está impactando todas las regiones, todas las industrias, todas las verticales. ¿Por qué? Porque están viendo que el Cloud funge como habilitador de todo lo que está efebreciendo allá afuera. Digital Transformation, Innovación, Modernización, Productos y Servicios. Ustedes vean ahorita sus teléfonos y solo van a encontrar dos cosas en esas aplicaciones. Un producto, comprar un producto o recibir un servicio. No hay otra. Es como funciona hoy en día el tema, ¿no? Entonces, bueno, al final, para llegar allá, la selección estratégica que ustedes hagan desde ahorita en tema de sistemas operativos, contenedores, virtualización, plataformas y Cloud Native son fundamentales para el éxito, ¿sí? De toda esta nueva adopción. Es fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, las elecciones que hagamos hoy van a tener un impacto a corto y mediano plazo. Entonces, la idea de Oracle es optimizar hoy. Todo este tema que hemos estado platicando de DevOps, la gente que lleva haciéndolo ya, le tomó meses, le tomó años hacerlo, ¿sí? Pero hay que empezar hoy. Por ahí si han visto ustedes la ruta o la evolución o el camino, el journey en CNCF, en el Cloud Native Computing Foundation, ¿cuál es el paso número uno? Adopción de contenedores. Paso número uno. Paso número dos. Implementación de CICD. Que es algo de lo que va a hablar este domingo. Paso número tres. Orquestation. Y bueno, no hay que hacer todos los pasos. No es que primero uno y luego el otro, pero sí definitivamente hay que empezar hoy, ¿sí? Las ventajas y los beneficios de Cloud Native ya están más que claros. O sea, los que empezaron primero, ¿sí? Estoy hablando de Netflix, estoy hablando de todos los que ya conocen, saben perfectamente bien, ¿sí? Que el time to market se acelera, que la innovación llega, ¿sí? La agilidad para poder responder justamente a las necesidades de las personas que están usando esas aplicaciones. Eso tiene que cambiar segundo tras segundo. Hay un tema que anteriormente escalar en el Cloud era, pues, caro, ¿no? Mientras más escalabas, iba subiendo tu bill y de repente ya llegaba un momento donde decías, ¡Ey! Ya, hasta aquí, enough. Entonces, ¿qué va a volver a saber? Software libre, Cloud Native, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, cuando tratamos de darle un poquito de orden al caos, ¿qué es lo que encontramos? Cinco pilares. Cinco pilares que hay que tomar en cuenta. El primero, Application Definition, ¿sí? Y empieza, por ejemplo, con la base de datos. Hoy, MySQL, por ejemplo, ya hace también un foco como engine de NoSQL. Eso es un buen chingo. El streaming, messaging, Application Definition, CICD, el puro CICD te puede tomar todos los años del mundo, ¿sí? La orquestación, la coordinación del Service Discovery, los RPCs, los API Gateways, el Service Mesh. ¿Qué runtime vas a utilizar? ¿Sí? Tan solo ahí, hay varias, porque de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido de la gente que lleva todo esto día con día, es la esencia y el espíritu de esto es que no hay una herramienta estrictamente adecuada para lo que estás buscando, necesariamente. Por ejemplo, si tú vas a definir tu estrategia basada en contenedores, al menos tienes tres opciones. Tienes Docker, tienes Containerd y tienes Cater Containers. ¿Y cuál es mejor? Ninguna es mejor que otra. Simple y sencillamente hay circunstancias y hay situaciones. Es decir, la esencia de CNCF es elige la herramienta adecuada para la circunstancia en la que te estás viendo envuelto. ¿Sí? Lo mismo pasa con el aprovisionamiento. Va a ser serverless computing, monitoreo, logging, tracing y justamente aquí, el último, justamente eso trató el meetup de Chaos Engineering. Yo quisiera ver un meetup por cada uno, ¿sí? De los componentes que estamos viendo ahí. Sería muy interesante, ¿sí? Pero como dice Domingo, es que se animen a platicar, que funcione la comunidad de esencia y la comunidad es aportar, es contribuir. Es que todo el mundo nos estemos contagiando en un círculo virtuoso de aprendizaje. De eso trata. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es el escenario entonces normal con el que nos encontramos? Bueno, bajamos nosotros el software libre de los portales públicos. ¿Sí? Vamos a Docker, vamos a Kubernetes, Istio, Prometheus, Fluentd, el que me diga. ¿Sí? Lo bajas, lo corres donde tú quieras, ¿sí? Y las herramientas son libres. Acuérdense, free and open source no significa gratis. Libertad. La libertad de hacer con el código o el software lo que yo necesite. Recuerden, es la triada sagrada del software libre. Libre distribución, libre uso, libre despliegue, sin mayor temor. Pero eso tiene, asimismo, situaciones que también hay que considerar. Va a requerir esfuerzo. No sé cuántos de aquí, o levanten la mano, cuántos de aquí instalaron ya Kubernetes con Docker. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? No. Retador. Fue retador. ¿Quién ya lo conectó? ¿Quién ya conectó ese stack a Prometheus? Para recibir métricas. Uno. ¿Y de ahí quién está arrojando gráficas a Grafana? Ninguno. O uno. ¿Sí? Porque conforme nos vamos metiendo, va siendo más interesante, pero también más complejo. ¿Sí? Entonces, al final, esto en un laboratorio es muy interesante. Ya cuando empieza a cobrar importancia, ya cuando de repente en nuestros trabajos o en un proyecto universidad, empiezan a salir este tipo de circunstancias, hay que meter la producción. Y en producción ya nos preocupamos por seguridad, desempeño, escalabilidad, costo. Entonces, bueno, definitivamente se requiere ahí un soporte de enterprise. ¿Sí? Que esté soportando todo esto. Y, obviamente, se vuelve compleja la arquitectura, porque todo el mundo ya conoce este slide, y saben que es un multiverso de tecnologías del C&CF. ¿Y por dónde me voy? ¿Voy a orquestar? ¿Agarro Swarm o agarro Kubernetes, por ejemplo? ¿No? Entonces, es retador, como dice Iván. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Oracle? ¿Cómo es que Oracle juega? Y déjenme hablarles un poquito de Oracle. Oracle, desde finales de los noventas, es un partícipe fuerte y robusto en la comunidad de Open Source. En el Linux Foundation, hay 22 boarding members, solo 22. No todas las compañías tienen la suerte de tener boarding members del Linux Foundation. O sea, nosotros tenemos a Wayne Curtin, que es empleado de Oracle de hace 25 años, y él es el que transmite el espíritu de software libre hacia la compañía. Lo que dice es, cualquier individuo o compañía que quiera descargar software libre con Oracle, va a ser abierto, va a ser simple y va a ser serio. Eso es lo que nos caracteriza como vendors de Open Source. El año pasado decidimos invertir todavía más y nos convertimos en Platinum Sponsors de CNCF. ¿Por qué? Porque nos interesa, queremos invertirle para que adopten. Porque sabemos que este es un tema de adopción, es un tema cultural, es un tema de no tener un bloqueo entre tu máquina y el Docker o el Kubernetes que tienes bajado. Entonces, lo que hacemos es crear una suite, una plataforma basada en un cloud nativo con software libre. De ahí, y ahí viene algo bien importante, lo probamos, lo testeamos hasta el cansancio, hasta el cansancio. Lo integramos y hacemos que sea simple, precisamente para ahorrar ese trabajo y esa carga que toma integrar estas tecnologías. Déjenos ese trabajo pesado a nosotros y ustedes dedíquense a bajar el software, a usarlo, a distribuirlo, a actualizarlo. Y ya viene probado, certificado e integrado. Entonces, nos dedicamos mejor a otras cosas, nos dedicamos a ver cómo voy a crear mi nuevo microservicio, nos dedicamos a ver Route.mean, funciones, infrastructure as code, como quiera que sea. Nos dedicamos ya a otra cosa en vez de estar viendo cómo lo bajo, cómo lo entero, porque también tiene su chiste, aquí mismo vimos, ¿no? Docker, todos, Kubernetes, la mitad, Prometheus, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Entonces, y así va siendo ya, digo, no todo el mundo es Netflix, pero es como funciona. Y detrás de eso, es opcional el soporte empresarial. Sí y solo sí, ustedes así lo desean, porque de lo que se trata es de que sea flexible y que ustedes definan las cargas de trabajo que van a estar soportadas por My Oracle Support. Adicionalmente, presentamos múltiples opciones de despliegue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuevamente, la esencia y el espíritu de esto no es vendor blocking. Al contrario, mientras más abierta sea la solución, busquen en iTunes los Google Kubernetes Podcasts. Siempre hay un invitado nuevo, invitan de Netflix, invitan de Spotify, de Watch, de... Y todos te dicen lo mismo, escúchenlo, no lo escuchen de mí, escúchenlo. Mientras más abierto sea el software, y esa es la esencia de Oracle Powered to Structure, basada en ciencia. Y bueno, al final, a la hora de adquirir el soporte empresarial, pues obviamente tiene que ser algo pagable, o sea, no, 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 no es, vamos, el tema de custom cloud no es funcional, tiene que ser servicio, de eso trata. Entonces, ¿qué estamos entregando? Toda la adopción de CNCF, curada por Oracle, soportada por Oracle, integrada y probada por Oracle, está en, o surge a raíz de Oracle Linux. Oracle Linux, recuerden que es un sistema operativo libre, desarrollado por Oracle, Oracle, salió al mercado en el 2006, ya tenemos más de 12, 13 años, este, como engine de, de, de open source. Una vez que bajan ustedes la distribución, ustedes la implementan o la instalan donde gusten, y entonces ya empezamos a agregar los pilares que hablábamos hace un rato. Si ya necesito application definition, este, aprovisionamiento de containers, run times, orquestación, observabilidad y análisis, lo pueden descargar. Ajá, y seguramente vamos a ir agregando más y más y más y más, y ustedes deben de obtener más valor, simple y sencillamente por haber elegido en algún momento, utilizar en ciertas cargas de trabajo que así hicieron sentido, Oracle Cloud Linux Option. ¿Cómo hacemos? Nosotros monitoreamos todo lo que sucede en la ciencia. Lo monitoreamos todos los días. Como bien saben ustedes, esto cambia todos los días. Y no hay quien esté a la parte de gana. Después lo que hacemos es que cuando hacemos esa curación de software y tecnologías, herramientas de ciencia, las agregamos a los canales de los developers. Cuando ustedes instalan ahora con Linux, habilitan un job de developer. Ahí baja todo este software. Y entonces, y de hecho salió el comentario en el último Meetup, hay veces que bajamos Docker, vamos a llamarlo... Silvestre. Hay veces que falla. ¿Por qué? Pues eso lo fuera, este hecho por humanos tiene que fallar. Acá no. Acá tenemos una suite que está certificada por la CNCF, no es una variación artesanal, está certificada por la CNCF, y eso es lo que ustedes descargan. Eventualmente lo agregamos al stack de soportes. Van pasando los meses, lo van probando, por ejemplo ahorita está en Preview, si mal no recuerdo, en Prometheus, pasan X meses, ya está soportado. Crecer no cuesta. Van complementando su ofrecimiento de CNCF, porque al final esto es CNCF, ¿no? Y después viene la parte interesante, lo que nos caracteriza. Nosotros somos una empresa de software, entonces contribuimos a todos los proyectos de CNCF, los optimizamos, los mejoramos, y las contribuciones las regresamos a la comunidad, como debe de ser. Muy probablemente parte del equipo, lo que hoy ya instalaron, tuvo una mejora que fue gracias a Oracle. Porque de eso trata la comunidad. Nadie es dueño de nada en Open Source. Todos ayudamos, todos cooperamos. De eso trata. Esa es la esencia. ¿Qué tenemos disponible hoy? Hoy tenemos Oracle Container Runtang for Docker, probado, certificado. El Container Registry Server, ya saben donde viven todas las imágenes de Docker. y ahí metemos una capa de seguridad que vamos a tocar más adelante, que se llama Keystone. Para la orquestación tenemos Kubernetes, por supuesto, y simplificamos la configuración. Ahorita vamos a hacer un pequeño demo para que se sensibilicen de lo que es abierto, simple y seguro. Y está certificado por la CNCF. También, obviamente, hay que meter stack de storage. Tenemos EF, tenemos Gloucester, hay varios usuarios que dicen, oye, quiero saber cuál es la diferencia entre uno y otro, cuál va a ser más adecuado. Al final, de lo que trata, es de elegir la herramienta adecuada. ¿Y cómo voy a saber cuál es la herramienta adecuada si no conozco la diferencia entre una y otra? Entonces, en vez de batallar, integrando, instalando, configurando, mejor me dedico a ver la carnita de la solución, de la herramienta, y ver qué me copia. Adicional, obviamente, va complementado todo esto con diferentes soluciones que ya están allá afuera en la industria, no menos la de HashiCorp, con Terraform y Baygrant. Ustedes la pueden descargar de allá de los portales, la corre sobre Oracle Libros, fin de la historia. Y lo mismo pueden hacer con Ansible, Chef, Puppet, GitLab, Packer, Sal, no sé. O sea, y todo esto corre perfecto sobre Oracle Libros. En preview, tenemos Keta Containers, porque hoy ya hay quien dice oye, no me gusta o el desempeño o la seguridad de compartir un solo kernel no me tiene contento. ¿Qué opciones tengo? Quiero ir a Containers. Ok. Y, bueno, que ir a Containers levanta su propio kernel, da mejor aislamiento, da buen desempeño, pero ya tengo que estar viendo por un kernel o cada container. Bueno, lo que sea más adecuado, eso es lo que tendrían que estar ustedes instalando. Para CICCD, Jenkins X, en preview, observabilidad y diagnóstico con Prometheus y Fluentd, que si la memoria no me falla, Fluentd fue el último graduado de la ciencia. Todo el mundo le gustó, ya están creando por ahí otra ciencia nada más de puro CICCD, donde está Jenkins y Eclipse y se está volviendo muy interesante. Entonces, tenemos Fluentd, pero también tenemos opción de despliegue en las laptops o los escritores. ¿Qué pasa? No siempre, y esto es algo que nos han compartido, la estrategia es multicloud, es decir, no le voy a dar todas mis cargas de trabajo a un solo B. Tengo que ver dónde hace sentido. Entonces, a veces, cuando quieres probar todo esto, no hay infraestructura, no hay servers. Oye, avientanme las máquinas virtuales. Ah, déjame ver, porque ando corto de storage, porque al final del día se cuesta. Ah, bueno, entonces, voy al yo público y agarro mi tarjeta de crédito y ahí es donde ya mejor no. ¿Sí? ¿Qué opciones tengo? Bajo VirtualBox de Oracle, Open Source, lo complemento con Vagrant y con solo una línea de comando que es Vagrant espacio master espacio up, despliego Kubernetes probablemente 120 segundos. Y no necesito tanta infraestructura y no necesito tarjeta de crédito y ni siquiera necesito salir al cloud público. El mito pasado, todos los demos que dieron de este, Grandly, corrieron en Kubernetes. Yo no sé si es estar en su laptop o si era Google Platform o Azure o Oracle Cloud o AWS y vamos a ser honestos o Who Cares. ¿Sí? Es Kubernetes, corremos los containers, hacemos lo que tenemos que hacer, la infraestructura pasa a su punta. Bueno, este, y bueno, al final del día esto está aprobado, está certificado, es algo que sí deberíamos de considerar porque cuando nosotros decimos que toda la suite curada de CNCF se prueba en el cloud público de Oracle ¿cuál es el cloud público de Oracle? Más de 29 millones de usuarios a la semana, 1,075 petabytes de gestión, más de 1,600 operadores de cloud detrás de su ambiente de CNCF, 27 global data centers y 61 billones de transacciones ahí. Eso es posible porque el espíritu o la base de todo esto es Oracle Linux y Oracle Linux adentro trae un kernel que se llama Unbreakable Enterprise Kernel y ese kernel puede desarrollarlo desde hace 15 años para dos cosas y solo dos cosas, seguridad y desentendimiento. Hoy, en las últimas versiones, el release syndrome Unbreakable está optimizado para correr contenedores. Entonces, ya no da lo mismo dado que voy a correr contenedores y los contenedores independientemente que sea Kira o Docker corren arriba del kernel, pues hay que ver qué kernel voy a usar y cómo voy a mantener seguro ese kernel porque ya cuando llegamos a temas de seguridad y esto ya empieza a crecer y te empiezan a comprar la idea, ¿qué es lo que preguntan? ¿Qué tan seguro es? ¿Cómo escala? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son los puntos flacos? Siempre va a haber oposición al cambio. Y todo el mundo sabe que ahorita estamos en un punto de inflexión importantísimo. Hace 15 años fui uno de los primeros bien-work-sacupat professionals de Latinoamérica en mis tiempos libres de ser instructor y en aquel entonces me decían yo no pongo máquinas virtuales en Poncho. Hoy eso es ridículo. Toda la producción es máquinas virtuales y servers físicos. Y lo mismo está pasando ahorita con Docker. ¿Con tenedores? ¿Y dónde le saco el Snatcho? No es una máquina virtual. Entonces tenemos que empezar y justamente es lo que yo veo aquí, gente que tiene ya el chip para ir y tener todos estos beneficios. Si ustedes buscan los blogs lean el que gusten dicen ellos que derivado de la ciencia la carrera del futuro es la cubierta. Y este es el inicio es el primer paso. Entonces bueno las opciones obviamente es en Cloud privado su laptop o Cloud Public. Azure, AWS, Oracle Cloud y bueno para yo mostrar un poquito de lo que acabo de presentar vamos a ir a un demo para aterrizar el tema de abierto, simple y simple. voy a liberar un poco de rama o sea o sea vas a cerrar Slack si bueno lo primero es conocer el know-how o sea qué tan abierto es tan abierto como darle download y se acabó o sea de hecho voy a cerrar también la presentación y una máquina virtual que yo creo que yo creo que yo creo que yo creo Gracias. Bueno, esta es la que me está metiendo ruido, por alguna razón le puse más RAM del que debería de haber puesto, pero ahorita la apago y vamos a acelerar este tema. Bueno, buscamos nosotros en Google, le ponen eDelivery Cloud, así tal cual, y abren el portal, utilizan el correo que quieran y le dan SignMind. Ahí lo que van a hacer es, recuerden, el escaparate de CienCF en Oracle es Oracle Linux, entonces nada más le dan Oracle Linux, lo agregan al carrito. Podrías darle un poco de zoom. Sí, claro. Se ve mejor, ¿no? Oracle Linux. Y aquí lo encuentran, simplemente le dan un clic, le dan Checkout en el carrito, agarran la plataforma, y le dan Continuar. Y ahí nada más, aceptamos términos y condiciones. No sé por qué está tan lento, si ya paga este. Y seleccionamos el ISO que queremos descargar. En este momento va a ser el 7.6. Y listo. Oye, lo que estoy bajando es trial. No. Es una versión recortada. No. No está optimizado para Kubernetes. No. Es abierto. ¿Y qué tan abierto es? ¿Dónde está el código fuente? ¿No? También lo tenemos disponible en otra página, que se llama... Aquí la tengo, es OSS. Aquí está. Entonces, una vez entrando a este portal, ustedes buscan la distribución, ¿sí? Y ya empiezan a descargar el código fuente, si es lo que necesitan. Aquí está. Déjenme ver si le puedo dar un poco más de vista a esto. Listo. Entonces, bueno, tienes acceso, el software, al código fuente. Y ahora quisiera yo dar un demo, específicamente hablando de seguridad. Nada más que, no sé, esta máquina realmente... Si ya apagué la máquina virtual, ¿por qué está como...? Bueno, tengo un portal. Este portal, que es el subshop, ¿sí? Tal vez muchos de ustedes ya lo ubican. Y este portal es 100% microservicios, ¿sí? Está el microservicio de catálogo, el de home, el carrito, el login, el register, el orders, las redes sociales. Y cuando yo busco esto, esto está corriendo en un cloud que se llama Ravelo Cloud. Y bueno, aquí vamos a ver qué versión tenemos. A ver si no se tronó la conexión del SecureShell. Está lento. Pero es mi máquina. Estamos corriendo Docker ahí. Y estamos corriendo también Unbreakable en la versión 4.1. Es un kernel moderno, un kernel seguro y optimizado para containers. Entonces, a nosotros conocer o ver los microservicios, ahí están. ¿Sí? Todos ellos están corriendo. ¿Y cómo se ve eso al final del día? Pues bueno, tenemos el Kubernetes por aquí. Instalado también con el token. Voy a conectarme al master server para conseguir el token y poder loguearme al dashboard. Y es uno de estos. Gracias. Ahí está el token. Token de fácil memorizaje. Y vamos a hacer copy-paste. Y esperemos que empiece a tener un poco de mejor respuesta a esta máquina. Y es un poco de mejor respuesta a esta máquina. No, yo creo que vamos a tener que esperar para dar ese demo. ¿Por la red te vas a estar...? No, bueno, puede ser porque estoy saliendo con mi teléfono. Ok. Sí, pudiera ser la red. Ahora no sé si tienes una red a la que me pueda conectar. No me sé password aquí. Ok. Bueno, entonces, este... Revisamos esto en unos minutos. Si quieren, vamos a dar la pauta para que platique domingo su sesión. Bueno, lo que veo que pasa y al final nos da tiempo, damos el demo, dura 5 o 10 minutos. Reviso la red. Probablemente si eso estoy saliendo con el teléfono. No sé qué tan bueno señal hay aquí. No sé qué tan bueno señal hay aquí. Pero bueno, antes de llegar allá, me gustaría saber si alguien aquí tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien quiere hacer preguntas? No, bueno, primero nada más quería saber, ¿qué demo vamos a hacer? ¿Perdón? ¿Perdón? Ah, es una muy buena pregunta. Vamos a presentar un portal de microservicios. Vamos a estresar el microservicio front-end. Kubernetes va a empezar a escalar. Y vamos a empezar a monitorear con Prometheus y Grafana. Y después, cuando se ponga caliente el asunto, vamos a revisar qué vulnerabilidades tiene la infraestructura de ciencia. Y cuando encontremos las vulnerabilidades, vamos a quitarlas en caliente y cimentalas de materia. ¿Quién está? ¿Quieres eso vemos en algún lugar para poder reflejarmos los recursos? La debo de tener en algún git. Sí. Buen, buen punto. Sí. Sí. ¿Alguien más? Mencionabas que el Gitfly estaba integrado dentro de este enfoque de Oracle en un tema de seguridad. Correcto. ¿Cuáles son las características que le aporta a, digamos, no sé a entornos como el que estás diciendo, en donde una página sea estresada por N cantidad de usuarios y pueda llegar a tronarse? Bueno, mira, sucede que se han puesto especial atención en los temas de seguridad de los últimos meses. Todo el leak de información que hay, todos los ataques que hay, no importa quién seas, ni cómo te llames, Facebook. Es por un tema de vulnerabilidades. Es un tema de seguridad. Entonces, con contenedores o sin contenedores, con microservicios o no, el tema de seguridad está latente y debe de ser cubierto. Entonces, lo que hace la solución es que cuando tú detectas o tienes vulnerabilidades en el kernel, tienes que reiniciar. Sí, todos los que se hayan dedicado a operaciones saben que para actualizar un kernel en caliente hay que reiniciar. Ajá, ¿y eso qué implica? Bajar la aplicación, bajar el middleware, base de datos, sistema operativo, reinicias y vuelves a probar todo el stack. ¿Cuándo? Tienes de semana. ¿Cada cuándo? Una vez al mes. Entonces, en ambiente productivo no puedes dejar de dar servicio. Entonces, lo que hacen las soluciones es, vamos a quitar las vulnerabilidades en caliente, para que estés libre de vulnerabilidades. Y tú tengas entonces, 7x24, una infraestructura de CNCF o no CNCF, segura. Así es. ¿Y tiene integración con, no sé, alguna nube o algo así? Sí, tú puedes instalar KISS Flies en la nube que tú quieras. Así es. Es correcto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Dijiste que nos ibas a platicar más de CDI y CI. Sí, me parece que ahorita Domingo va a hablar un poco de voz con ese tema. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, me parece que entonces, si no es todo, si eso es todo, pues al final no me queda más que, dependientemente que al final veamos el debo, no me queda más que agradecerles, su atención y su tiempo. Es un gusto, es un honor, es un privilegio estar aquí. Mi nombre es Omar Ramírez y pues, enjoy. Me parece que va a haber una primera ronda ahorita antes de empezar con Domingo. Sí.